Ayer, Manny Manuel estuvo aquí, hablando en superexclusivo. No quiso esto, dijo, no, que yo voy a dar una entrevista a ustedes, y prometió. Sí, lo prometido, lo prometido es de... Correcto. Señoras y señores, ustedes van a ser testigos en este momento de las declaraciones de Manny Manuel. Manny Manuel, señores, no ha querido hablar con, o no ha podido hablar con la policía de Puerto Rico. Manny Manuel todavía no ha podido hablar con algunas amistades. Manny Manuel sí ha hablado con su familia. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, y accedió a hablar con superexclusivo. Como dije anteriormente, como dije anteriormente, ustedes van a ser los jueces. Es una entrevista extensa, una entrevista muy, pero que muy interesante. Antes de que esté el video, yo quiero hacer una preguntita. Esto, quiero hacer una pregunta. Quiero hacerle esta pregunta, señoras y señores, a nuestro gran amigo, el jefe del FBI, Luis Fratichel. También al honorable Gabriel Rodríguez Aguiló, vicepresidente de la Cámara de Representantes. Y al honorable representante a la Cámara, don Eric Correa. A ellos tres quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué hacían? Y si son tan amables y me ponen la foto, muy bien, listen to me. Señoras y señores, yo quiero preguntarle a ellos tres. ¿Qué hacían hoy reunidos los tres, ok, en este restaurante Rocadura en Orocobis? Solamente estoy preguntando qué hacían don Luis Fratichelí, el honorable Eric Correa y el honorable vicepresidente de la Cámara de Representantes. Don Gabriel Rodríguez Aguiló. O sea, los tres reunidos. Los tres reunidos estos. En el restaurante Rocadura en Orocobis. Mira. ¿Qué cosa hoy en Orocobis? Que no pudieron ir a la casita blanca. Exactamente, exactamente. Espero la contestación, ok, ok. Señoras y señores, sin más preámbulos. Pero vean, escuchen, sean ustedes testigos de las declaraciones de Manny Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Estamos bien, saludos a todos. Aquí estoy, como le dije a ya señorita. Estamos aquí, pues, realmente por las personas que me quieren bien. Yo soy muy claro. Estoy aquí por los fanáticos, por lo que digo, rodillas, por la gente que está interesada, por bien, por lo que sea, para decirme verdad, que es la que realmente es la verdad, ¿no? Desde todo lo que está sucediendo. Yo estoy viendo algunas de las relaciones, ¿verdad? Y te cojo las manos con mucho respeto. Que tienes Manuel igual en el rostro. No sé si puedas retirarte los esponuelos para que la gente te vea. Yo creo que así está bien. Sí, acá tengo una conclusión. No fue una pela. Así está diciendo que fue una pela. Primero que yo tampoco soy manco. Para que me de una pela. Sí, hay una realidad que me gustaría ser justa y voy a insistir. Lo que vi, pues, aparente ser como si alguien se da contra una brea, ¿no? Hay una... Perdón, perdón. Pero hay una cortadura en el área de la nariz que, pues, no sé, parece como si alguien se da con una pared. No son uñas. Pues, sobre este lado izquierdo, realmente yo caigo. Páralo ahí, páralo ahí. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, sigue para atrás, sigue para atrás, sigue para atrás, sigue para atrás. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Wow, vean que momentito. Yo quiero, yo quiero, Héctor, que todo el mundo vea, claro, las heridas de Manny Manuel. Claro, decí, claro, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos a verla. A ver, antes, sí, ya. Una verdad que me gustaría ser justa y voy a insistir. Lo que vi, pues, aparente ser como si alguien se da contra una brea, ¿no? Hay una, perdón, perdón, pero hay una cortadura en el área de la nariz que, pues, no sé, parece como si alguien se da con una pared, no son uñas. Todo este lado izquierdo, realmente yo caigo del lado izquierdo y voy rodando según me dicen los médicos. Voy rodando, entonces, pues, todo indica ser que caeré del lado izquierdo y es contra el pavimento. ¿En qué momento tú, o sea, esa noche, qué tú estabas haciendo? Yo, como te dije, estaba haciendo diligencia durante toda la tarde. Entonces, luego fui con unos amigos por Santurcia a compartir. No te voy a negar que sí me di algunos tragos socialmente. ¿Estabas a pie? Yo, yo he dicho que me no pillé por San Juan. Yo salí porque, pues, ya era hora de irme a casa. Y después de ahí... ¿Recuerdas la hora en que te fuiste del lugar en el que estabas? No te puedo decir la hora, no recuerdo la hora. Luego de que salgo de ahí, entonces me veo, por eso va abierto en una sala de emergencia. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? No, no, te voy a ser muy sincero. No, porque no quiera hablar, no, es que no recuerdo. Yo le pregunto a los médicos, ¿por qué? Yo quisiera recordar muchas cosas. ¿Por qué no recuerdo? A veces que los traumas que recibe, quizás, al momento de caer en el pavimento, la cabeza, eso, pues, suele suceder. Yo quiero mostrarte unas fotos, que yo creo que las has visto bastante, que son las fotos que alguien con un celular o una cámara de televisión, ¿qué recuerdas tú de él? Tal vez si yo lo vi en YouTube, por ejemplo, decidí verlo. Por eso mismo, porque yo quería verlo para ver si tenía alguna luz de lo que sucedió esa noche. Yo veo el video de YouTube y lo vuelvo a ver. Yo no tengo ningún flashback, algo que me venga a la mente, que pudiera yo decirte, a esto me trajo luz, esto, y así sucesivamente. Yo puedo ver esta foto y yo te digo a ti que yo... ¿Qué sientes viéndolas ahora? ¿Por qué es bien? O sea, estabas en dolor, estabas totalmente ensangrentado. Mucha angustia, mucha angustia. Debe haber este dolido cuando caía el pavimento, definitivamente. Esta noche, a tu mejor recuerdo, ¿consumiste algún tipo de sustancia controlada? Gracias al señor. Yo llevo más de tres años que no estoy consumiendo sustancias controladas, porque yo la estupidez la dejé ella a un lado. Yo puedo dar fe de que me quede con el médico. Es una pena que la ley IPA no me permita presentarla en público, pero me encantaría con mucho gusto, con mucho orgullo y con mucha tranquilidad. Porque yo también pregunté por me quede con el médico a los médicos, a los doctores del hospital. Y sin nada que ocultar, sin nada que temer, con mucho gusto, lo puedo presentar y yo estoy sano en cuanto a esa área se refiere. Gracias a mi Cristo, eso no existe en mi vida. No sepas, ¿te faltaba algún efectivo de tu cartera? ¿Te asaltaron tal vez? No, no tenía nada de lo posible al momento de llegar a la sala de emergencia. Yo no ando con carteras nunca, nunca ando, no costumbro llevar carteras. O sea, no te asaltaron, ¿te entiendes que no? No, no, porque no me ha faltado nada. ¿Y quién dice que a ti te atropellaron y se fueron a la fuga? Porque en estos momentos tú debes saber que están diciendo que fuiste tú y tu oficina de manejo, que es Angelo Medina, y que incluso es que van a radicarte cargos por mentir. Yo no he mentido porque no he hablado. Es la primera vez que yo estoy haciendo una expresión. No se puede mentir cuando no se habla. Queremos indicarle que hoy es 10, ¿verdad? Enero 10, martes, y Mani Manuel está hablando por primera vez aquí en Super Exclusivo de su accidente. Y esta gente indica que hubo una llamada anónima de un caballero que indicó que tú estabas en una barra gay, que en esa barra habías buscado un problema, que había habido una cuestión de droga, que te habían dado un golpe y te habían tirado en el carro. Anónimo, para mí, es exactamente eso. Un anónimo, con mucho gusto, hoy te repito, la persona, si tiene mucho interés en que se clarezca el caso y en decir su verdad, yo con mucho gusto le escucho y delucinamos que realmente es lo que sucede. ¿Por qué no has querido hablar con la policía? ¿O tú entiendes? O sea, porque ella dice que tú te la escondes, que estás mudo. No, no, no es que yo me la escondido a la policía. En el hospital hay unas reglas, todo el mundo las conoce, y pues en ese momento los doctores entendían que no era el momento indicado para yo hacer declaraciones porque yo estaba totalmente sedado. Realmente, tú me acabas de decir en varias ocasiones que no recuerdas exactamente qué pasó. ¿A quién se le radicarían cargos? ¿A quién tú acusarías? Yo estoy en la posición de buscar culpables. Yo estoy dándole gracias a mi Cristo que me dio una oportunidad de vida. Es lo que a mí me importa en estos momentos. Se han vuelto a sacar los issues, por eso te preguntan los issues de droga. ¿Se han vuelto otra vez a levantar telas sobre tu sexualidad? ¿De qué eres, no eres, qué hiciste, qué fuiste? Pues eso es problema de la persona. No sé cómo se empeñan tanto en vivir la vida. Que no tenga una vida, que se compre una. Pero yo... ¿Es incómoda? ¿Que rápido se saque de tu sexualidad? ¿De qué eres gay? A la altura de mi vida, hombre, no. Yo si tuviera 10 años menos, enfrentar esta situación, quizás digerirla, puede ser un poco más distinta. Ya cuando uno va creciendo en este ambiente y va tomando edad y ve la vida de otra manera y conociendo el negocio, el ambiente y sabiendo que a tu lado, que a eso no me daño y me viene. Yo creo que ya estamos en otros tiempos y las personas que quieren uno lo quieren de verdad. Ya tú hablarías de esto. Tú dirías si eres o no eres. Bueno, cuando pase este, pues vamos para el otro. Cuando pase este capítulo, pues tengo más novelas que con... Yo aprovecho. Tengo más novelas que con... Espérate, yo aprovecho. ¿Tú aceptarías si eres homosexual, hermano? ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Muy bien! ¡También te la pregunta! ¡También te la pregunta! ¡Sí, sí va, Silvia! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver eso de nuevo, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! Tengo más novelas que con... Espérate, yo aprovecho. ¿Tú aceptarías si eres homosexual? ¡Páralo! Pues qué sé yo, pues eso... Después te llamo y te doy una entrevista y... O sea, no me lo aceptas. O te saco la novia o... ¿Ahora yo voy? O sea, no. No, no es momento de hablar de eso, pero el que me quiere sabe quién soy. No tengo necesidad de estar divulgando mi vida íntima por ahí, no es mi estilo. ¿Te vas a sentar ahí con la policía? Pues claro que sí, yo no tengo nada que ocultar, nada que ocultar. Cuando ellos quieran, con mucho gusto, yo les contesto sus preguntas y vamos para adelante. Yo no tengo nada que temer, nada que ocultar. Vuelvo a preguntarte, ¿tú le dijiste a los policías cuando te caíste, cuando te encontraron en el video que se va a estar mostrando, que a ti te atropelló un carro? Yo te doy sincero, yo lo último que recuerdo fue cuando salgo hacia mi casa, luego de haber compartido en el lugar que estaba, de ahí afuera. A tu oficina de manejo, ¿quién les dijo, quiénes fueron los que dijeron que a ti te había atropellado un carro y se había ido a la fuga? Lo que yo entiendo es que se extrae de lo que está escrito en la querella, es lo que yo entiendo que ellos se dejan llevar. ¿Tú ahora mismo no le puedes confirmar al pueblo de Puerto Rico que tú te atropelló un carro? Yo no puedo confirmarle porque yo no recuerdo, como te digo, por más que me pueda decir, pero sí, pero algo no. ¿Los amigos que estaban contigo no te han llamado, no te han contado si te dieron una pena? Yo recuerdo que yo salí solo del lugar caminando hacia mi casa, porque ya era hora de irme a mi casa, ya era cayendo la noche y no quería estar en la calle. Y ya, me fui para mi casa y de ahí, tan tan abro los ojos, vamos a hacer emergencia. ¿Tú recuerdas que te dieron una pela, Manuel? Bueno, yo no soy manco, de que me dieron una pela, no creo, porque manco no soy, y yo me tuvo que haber defendido. Pero yo no creo porque según, yo pregunté, o yo le pregunté a los médicos, ¿qué ustedes que entienden de esto? Si fuera un golpe por una persona o algo, ellos me dicen que no, que esto fue, esto es como caerse en una bicicleta que te das con el pavimento. No, no, ellos entienden que no, ellos, según los médicos, ¿no? Ellos entienden que no. ¡Oh! ¡Ay, señoras y señores! ¡Volta Mica! ¡Qué clase de padre de entrevista, señor! ¡Héctor, va! Rompe el silencio, señoras y señores, todavía esto está, está empezando. Sí. Esto está empezando porque fíjate que ahora, Manuel dice que no, que no, que no recuerda. Sí. Aquí, señoras y señores, hay varias alternativas. Diversión. Y versiones también, pero en el caso de María Manuel, hay varias alternativas. Puede que él haya recibido un golpe, porque esto puede surgir. Cuando tú tienes un choque, cuando te dan un puetazo, cuando tú te caes, lo que sea, puedes perder el conocimiento y le dices, pero no, yo no me acuerdo. Eso es correcto, yo no me acuerdo. Puede ser, señoras y señores, también que, María Manuel, pues mire, cabe la posibilidad de que esté, no recordar todas las cosas a conveniencia, pero la cuestión es que ahora nadie puede, ni aún la policía puede obligar a María Manuel a que testifique, porque si lo llevan ahí, se venga cada día. Pero yo no me acuerdo. Claro. Usted no vio la entrevista que me hizo Silvia Hernández. Eso es correcto. Yo no me acuerdo. No se acuerda. Pero alguien fue un accidente, yo no me acuerdo, ustedes son los expertos. Y no lo pueden obligar a hablar conmigo. Eso es así. Ahora, una pregunta, un momentito. Claro que sí. Él dice él que los golpes, cuando él estaba allá en el hospital, que los médicos dijeron que los golpes no eran compatibles con puños, sino más bien con impactos.